Acción. Esta lámpara la conocí cuando era un niño. Vi la necesidad de progresar. Cuando llegué al meta, esto era lo que utilizaban los hogares para alumbarse. Eso es todo por hoy. Les agradezco por su participación. Mi nombre es Angie Sompanto. Este hace parte de un programa que implementó la Alta Consejería para las Víctimas con el objetivo de adquirir competencias, habilidades, para poder aplicarlos en nuestras organizaciones y en nuestro tema de liderazgo. Porque es que nosotros, la lucha de nosotros es nuestro territorio. Porque no le podemos seguir dando el agua. Nos está robando todos nuestros recursos. Y te afecta a ti, te afecta a ti, te afecta a ti, a él, a mí, a todos. Créanme que la riqueza no es nada más la plata. Capacitemos. Solo desde estos espacios podemos hacer la exigibilidad de nuestros derechos. Nos integra a todos como víctimas para saber cuál es el malestar que estamos pasando después de una guerra absurda. Esos espacios se convierten en una herramienta de aprendizaje, como de esparcimiento. Es algo maravilloso para la población víctima del conflicto. El arte te permite a ti poder sacar esas cosas que le hacen daño a tu alma. A uno se le olvida que puede destinar un momento del día para sí mismo. Y estos espacios han sido enriquecedores en ese aspecto. ¿Y qué es lo que más me inspira? La reconciliación con el amor, para que Colombia llegue a ser ese territorio de paz que todos necesitamos y todas. A mí me inspira el ser humano como tal, desde su humanidad y en busca de un equilibrio total. Considero que entre todos podemos construir la felicidad que necesitamos. Lo que a mí me motiva es la vida. La vida. El dolor, la alegría, la tristeza. Mi motivo es la vida. La жизнь. La vida. La vida. La vida.